Hey, hola a todos, que bueno que ya llegaron por acá, me da mucho gusto que estés entrando a este canal, mi nombre es Eric Marín Y me da mucho gusto que todos estén en este video, que bueno que estás por acá, te doy la bienvenida a los que ya son parte, amigos míos Y los que están comentando y viendo estos videos constantemente, gracias, vámonos con un pequeño intro e iniciamos con el video de hoy Ok amigos míos, que vamos a estar trabajando en este nuevo video, en este review Hoy vamos a trabajar con una librería gratuita para Ableton Live, no plugins, no necesitas plugins, no necesitas instalar nada Es una librería que tú puedes abrir para Ableton Live y trae bajos análogos, es de Ableton Y ya hemos trabajado con algo de ellos, porque tienen muchas cosas útiles que han creado con todos los instrumentos nativos de Ableton Live Así que te invito a que te quedes aquí para que la cheques, la revises y probablemente te pueda servir para tu proyecto Así que vamos a la sesión, vamos a trabajar amigos míos y puede que les gusten estas librerías y las descarguen para su proyecto Vámonos a trabajar Bueno amigos míos, aquí estamos listos, vamos a comenzar este nuevo review de lo que les estaba comentando Analog Base de Ableton Live es una librería diseñada para Ableton Live Donde ustedes no tienen que descargar VSTs externos, instalar otras cosas, nada Solamente descargar la librería que yo les voy a compartir ahorita y la abren directamente para Ableton Live Así que vámonos aquí a Google y vamos a poner Ableton Live Así, Foundation Analog Base Vamos a entrar Y nos va a mandar a, bueno, los resultados de Abletoons, pero nosotros vamos a entrar aquí a esta que dice Free Ableton Pack Foundation Muy bien amigos míos, aquí ya nos encontramos dentro de la página de Abletoons Foundation Y bueno, aquí se van a encontrar varias cosas, porque Abletoons ha diseñado paquetes de pianos, cuerdas, saxofones, trompetas Algunos ya los hemos revisado en este canal, pero ahorita este me pareció muy interesante Si bajamos por acá nos vamos a encontrar el Foundation Case, que son los pianos Y aquí en la página se van a encontrar varias cosas interesantes, incluso hasta templates que ya están trabajados Que solamente si ustedes quieren crear en este caso una canción y quieren usar un template que ya tiene varias cosas Pues aquí pueden descargarlo, aquí tenemos el Foundation Keys, tenemos Foundation Strings, que también son cuerdas Foundation Brass, tenemos saxofones y varias cosas interesantes Todo diseñado para Ableton Live, pero hasta acá abajo tenemos el Foundation Analog Base Y bueno, aquí lo que ustedes tienen que hacer es darle donde dice Download Y bueno, les va a pedir aquí que ustedes coloquen su nombre y su email Y después le dan aquí un marketing permission y le damos en Download Les va a mandar a una página para... Perfecto, amigos míos ya lo hice y fíjense, ahora lo que pasó es que nos abrió las opciones de descarga Aquí tenemos donde dice Mirror, que son en este caso los links que nosotros vamos a poder usar para descargar Ustedes eligen cualquier tipo de descarga en Mirror y van a poder descargar el archivo RAR o comprimido de lo que son los Analog Base Entonces básicamente hagan eso y van a poder descargar sus sonidos Ya dicho esto, yo voy a cerrar esto por acá y nos vamos a ir acá a nuestra carpeta principal Aquí tenemos, amigos míos, el AbleTunes, yo hice esta carpeta y adentro, después de descomprimir esto que es lo que nos descarga la página Tenemos una carpeta de templates, como yo les decía, que ya están trabajados Y la librería la tenemos acá donde dice Ableton Foundation, es esto que tenemos por acá Y bueno, pues ustedes aquí se encuentran los samples, se encuentran el archivo Analog Base Que es en este caso el Set Life, el proyecto y todo lo demás que necesitamos para trabajar con esta gran librería Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir esto que está aquí, dan doble clic en Ableton Foundation Y en automático les va a empezar a abrir o les va a abrir la librería Yo lo puedo abrir también desde Ableton Live porque ya lo trabajé Entonces denle doble clic aquí y van a poder abrir la librería Ok amigos míos, como se pueden dar cuenta, aquí ya empezó a abrir la librería de Ableton Foundation Y bueno, de este lado nos encontramos aquí lo que es la información de Foundation Ableton Y aquí podemos encontrar la información para instalar todos los sonidos Aquí pueden ustedes bajar esta opción de aquí y les va a aparecer la guía de instalación Cómo pueden guardar todos sus efectos, cómo pueden añadirlos, etc. a todos En este caso a su librería de Ableton Live Entonces, bien sencillo, bien rápido Ya tenemos por acá lo que son los sonidos Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos los presets que vamos a estar trabajando acá Y tenemos esta opción de macros Voy a cerrar esta ventanita de aquí Y bueno, aquí tenemos los macros Donde tenemos ya algunas cosas que se han trabajado O que ya se pre-asignaron a esta sección Y bueno, pues vamos a trabajar Aquí ustedes pueden encontrarse los samples Pueden abrir cualquier canal que tenemos acá Y bueno, nos vamos a encontrar en cada uno con su macro De qué se trata Filtros, filtros de resonancia, reverbs, delays, etc. Y bueno, pues yo me puedo pasar a la sección de la vista sesión Y voy a tener lo mismo Entonces voy a abrir el primero que se llama Bubble Bass Y bueno, pues suena de esta manera Ok, aquí lo tenemos amigos míos Y como les decía Aquí yo puedo en el macro hacer el corte Escuchen Puedo subirle un poquito al reverb De lo que es que ya colocaron Resonancia también Si quisiera trabajar Y bueno, pues en este caso Son todos los recursos de Ableton Live Ustedes no tienen que descargar Ni instalar otra cosa Solamente con este paquete Entonces si se pueden dar cuenta Aquí ya tenemos los macros Tenemos cosas que podemos nosotros usar Para ir modificando nuestro sonido Eso me parece muy, 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 muy bueno Muy interesante Ya de la misma manera Pues fíjense Aquí tenemos todos estos presets Que están hasta acá Fíjense Son todos estos que podemos encontrar Son varios Y bueno, pues tenemos Una gran gama de sonidos Que podemos ir trabajando Este que dice Core Bass Y lo mismo Aquí tenemos el filtro Para hacer el corte Muy bien Y bueno ¿Qué me gusta de esto? Con los macros Nosotros podemos mapearlos Directamente a nuestro controlador O sea, si yo quisiera En este caso mapear Yo me voy a MIDI Y lo que haría Seleccionaría No sé El reverb Y del canal 2 Voy a Voy a asignarle Esa función Y entonces cuando yo toque Suba mi Mi note Que mapeé Ahí está Ya se mueve O sea, ustedes pueden En los macros Mapearlos Trabajarlos Como ustedes quieran Empezar a modificar Usar Y tener para Todos sus proyectos Y ustedes pueden guardar Lo mejor Todo esto En su sección O sea, ahorita yo lo tengo Aquí abierto Pero ustedes pueden En este caso Si le dan click aquí Y le dan en guardar En esta opción Pueden arrastrarlo O guardarlo directamente A una de sus carpetas De usuario Entonces no hay ningún problema No tienen que estar Abriendo todo Toda la sesión Sino que pueden ir abriendo Uno por uno Eso me parece muy muy bueno Vamos a escuchar Otro por acá Es este que dice Hollows Bajos completamente Análogos Eso está muy muy interesante Por acá tenemos otro Que se llama Eboard Begun Muy bien Por ahí lo tenemos Tenemos este que se llama Juno Bass Si yo hago Un corte Aquí en el filtro Y bueno pues Tenemos aquí Estos otros dos macros Por si nosotros Queremos añadir A la cadena De efectos Otras cosas Y bueno Tenemos estos Acá disponibles Para nosotros Algo que queramos Mapear O mandar a este macro Hacerlo bien sencillo No hay ningún problema De hecho aquí Ustedes pueden ver Este todo lo que Se ha trabajado Con Abletoons Entonces aquí Pues está toda la información Ok amigos Vamos a seguir buscando Por acá Este que se Juno Bass 2 Muy bien Voy a irme un poquito Hasta los presets De acá Para ver que Si va cambiando Los sonidos Son de otra manera Ok 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 Tiene mucha ganancia Este que se Stormer Trae por abajo Como un tipo Plug Y tenemos un filtro Aquí del envolvente Fíjense Yo lo puedo bajar Muy bueno Me parece muy interesante Amigos míos A ustedes Que les parece Fíjense Todos Los presets Que tenemos Vamos a bajarle Ok Ese es el Pulse Bass Y fíjense Tenemos tantas Cosas aquí Y ustedes Sin tener que Instalar nada Externo A Ableton Live Pues van a poder Trabajar Todos estos Yo realmente Les recomiendo Que revisen Los paquetes De Ableton Porque tiene Muchas cosas Interesantes Y cual es la Ventaja Que esto Todo lo que Está hecho Con lo nativo De Ableton Live No consume Tantos recursos Como en este caso Descargar Un BST Externo Si ustedes Tienen una buena Computadora No va a pasar Nada Van a poder Trabajar bien Pero si su Computadora Les hace falta Un poquito De recursos Y ustedes Trabajan con esto No va a consumir Tanto Porque está diseñado Para Ableton Live Con sus recursos Internos Entonces está bien Está muy bien Y fíjense Tenemos tantas cosas Por acá Para trabajar Ok Muy bien Ok Ese es el sonido Por allá Tiene un poquito De mucho volumen Ahí está Fíjense Amigos míos Tenemos tantos sonidos Muy bien Lo voy a bajar Por acá Podemos combinar sonidos Si queremos Uno Dos Tres Combinarlos Todos Como nosotros Queremos trabajar Obviamente Pues eso va A hacer que Pues nuestros recursos También Se vean Diferentes Pero fíjense Aquí tenemos En esto Un Instrument Rack Y tenemos este Que es el Juno SKU Juno Saw Y Juno Noise Para poder crear Este efecto Que está acá Entonces me parece Muy bueno Les voy a dejar Toda la información De Abletoons En la descripción De este video Yo no sé Que les haya parecido Este paquete Pero a mí Me ha gustado muchísimo Y que mejor Que está diseñado Para Ableton Live En este caso Estoy ocupando La versión 10 Ustedes si tienen 10, 11 Probablemente puede servir Y no van a tener Ningún problema Y bueno Pues les dejo Toda esta información Les invito a que se suscriban Que sean parte Que dejen comentario Que me sigas En mis redes sociales Porque en Instagram Estoy subiendo noticias Varias cosas para ustedes Y bueno Voy a dejar este video Hasta acá Amigos míos Les recomiendo Analog Base De Abletons By Foundation Y bueno Pues nos vemos En otro video Adiós Gracias por ver el video Adiós